¿Qué es el agente anestésico? ¿Qué es el agente anestésico? Mi amor, estoy aquí, contigo Ya está Estoy a tu lado, mi vida, no te preocupes ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde están los demás? No te levantes ahora Están bien, no te preocupes, de verdad Ilul Mi amor No llores, por favor No llores, todo esto pasará Te lo prometo, lo solucionaré, cariño Pero deja de llorar Vale, tranquila Hermana ¿Tú estás bien? ¿Por qué lloras? Dime Estoy bien, no es nada He tenido una pesadilla por la medicación Sí, es por eso Todo se arreglará, no te preocupes Estarás bien, mi amor Estoy bien, de verdad Estoy bien Venga, por favor No llores más Duerme Descansa, cielo Alias hacía un discurso muy romántico Parecía de película Y justo al final le dijo Mi amor ¿Me convertirías en padre? Esma ¿Y quieres saber lo que le contestó la insensible de tu hermana? Le dijo No quiero ser madre ¿En serio? ¿Por qué le dijiste eso a Ilul? Porque no quiero ser madre Ya está La policía irá a la casa ahora Interrogarán al personal uno por uno De acuerdo ¿Qué tal estás, Esma? Bien, bien Por suerte Si hubiera muerto como el señor Vedat Ahora se sentiría fatal Yo... Yo siempre digo tonterías Pero... Ese veneno debe haberme hecho algo Siento mucho haberlo dicho Perdóneme, no quería decir eso Hoy no voy a ir a Caraboyac Nos vamos a ir juntos a casa De acuerdo Yo ya estoy lista Nos vemos Nos vemos Cuídate Descansa Mañana hablamos Llámame si pasa algo Adiós 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 Ay, no quería decirlo de esa manera Pero me ha salido solo Pero es la verdad Tranquila Escucha ¿Por qué Ilú le ha dicho que no quiere ser madre? Es porque no confía en Alia Saza No, cariño No es por eso Ella confía mucho en él En realidad Quiere Pero le da miedo ¿Miedo de qué? Miedo de ser como su madre Tiene miedo de quitarse la vida como ella ¿Qué tiene que ver? Es ridículo No es tan ridículo De tal palo, tal astilla Todas acabamos siendo como nuestras madres Cuando le pregunté sobre tu padre Suleiman me habló de una mujer Dijo que tu padre tuvo una relación con ella Creo que la mujer estuvo con él y se quedó embarazada Entonces lo tuvo Y mi padre acabó renegando de él, ¿no? Todos cometemos errores Sí, cariño Todos cometemos errores Pero dejar a tu hijo en la calle no es un error Es algo despreciable Mi padre jamás haría una cosa así Te lo aseguro Ni se te ocurra pensar eso Yo lo resolveré Ya, está bien Lo siento No quería decir eso Pero no descartes todas las posibilidades Vale, cariño No lo haré ¿Por qué no pedimos algo en vez de ponernos a cocinar? No Porque deberíamos preparar la comida nosotros Como hacen todos los matrimonios normales Hacen la comida juntos Se sientan en el sofá a ver la tele ¿Hablas en serio? Qué bien Los matrimonios normales hacen otras cosas también Además de cocinar y ver la tele juntos Hay más ¿Sí? Sí Podemos intentar ser padres Por ejemplo Cariño Lo dices por todo lo que hemos pasado, ¿verdad? ¿Tendremos hijos? Anda Vamos a seguir con esto No quiero que se haga tarde Por cierto Nosotros deberíamos volver a hablar con Suleiman Ey, Lul No quiero hablar de eso hoy Por favor Sí Claro No lo hablemos hoy ¿Y? ¿Qué plato quemado me va a preparar mi mujer hoy? Esta vez no lo quemaré Te lo prometo Eso está por ver Oye ¿Dónde están las berenjenas? Ahí Debería haber frito las berenjenas Están un poco crudas ¿Cómo que frito, cariño? Somos médicos No podemos freír tanto Cuando se fríe Se convierte en grasa No es saludable Bueno Pero tampoco se puede comer así cruda ¿Qué está crudo? Está muy buena A mí me está gustando Además Haces cirugías cerebrales Cocinar no es nada para ti Está deliciosa Bueno ¿Bueno? Escucha En esta vida No hay nada que tú no puedas conseguir ¿Vale? Ya, lo que tú digas Es mentira El día que te conocí Te metiste un CD en el pantalón Y te peleaste con el dueño de la tienda Incluso ahí vi el gran potencial Que tenías dentro Lo sé, cariño Ya Ya lo sé Mira Cualquier tontería que te propongas La consigues Por ejemplo Si me dices ahora Que dejas la medicina Y que quieres montar Una granja ecológica Te apoyaré igualmente Ni un broma Lo que nos faltaba Bueno, creo Que por faltar Sí que nos falta algo Nos falta un bebé Cariño Mira Eres la misma De la que me enamoré En Mármaris Serás una madre maravillosa Está llena Suficiente berenjena cruda Voy a traer el café Sí, tráelo Cariño Quiero tener muchos hijos contigo ¿No quieres A una mini Ilul Corteando por esta casa? ¿Eh? Con esos preciosos Y grandes ojos azules Mirándonos Sería precioso Tú también lo dijiste Una vez Lo de ser madre De hecho Me dijiste Que sería muy buen padre Pero tienes razón Con todo lo que hemos pasado Entiendo que ahora No quieras tener hijos Es lo mismo querer Que poder Ali Yo no puedo ser madre ¿Qué quieres decir Con que no puedes ser madre? Claro que puedes Tú mismo lo has dicho antes ¿Cómo va a ser madre Una persona que roba discos Y se pelea con la gente? Mi vida Amor de mi vida Mira Mírame Mírame Todo eso se ha acabado Es el pasado Ahora eres la mejor Neurocirujana Y eres una persona Maravillosa Bondadosa Si tú no puedes ser madre ¿Quién va a poder? Mira Te conozco muy bien Sé que te va a encantar Ser madre No habíamos dicho Que no hablaríamos de ello Lo siento Pero hoy no estoy bien No soy yo quien lo siente Me he pasado con el tema No quiero café Cierra el pico mujer Verdad Verdad Para por favor No me hagas daño Ya basta Me estás agotando la paciencia Cállate Cállate Te vas a decir Esa mujer verdad No pienso no sentirla No te vas Tendrás que pasar por encima ¿De verdad crees Que puedes detenerme? ¿Eh? Contesta ¿Puedes detenerme? Aparta Aparta de mi camino No por favor Quítate de ahí Mamá No llores Por favor No llores ¿Qué? Se ha vuelto a ir Se ha ido con esa mujer No tengas miedo mamá Yo estoy aquí contigo Te prometo Que siempre estaremos juntas Haré algo para ellos Después de eso No podrán volver a verse ¿Estás así Por lo que te dije anoche En mi vida? He soñado con mi madre Por eso estoy mal Hacía mucho Que no la veía La echas de menos Pensé que estaba durmiendo Y me tumbé a su lado Si me hubiera dado cuenta De que no respiraba Habría llamado a alguien Para salvarla ¿Quién es? ¿Quién es? Zeynep Dime Zeynep Doctor ¿Por qué no me has dicho nada De lo que ha pasado? Creía que no habías venido Porque te habías cogido unos días ¿Hay algún problema? No No hay ningún problema Me estaba preocupada ¿Está bien tu mujer? Sí Está bien No te preocupes No ha sido nada Por cierto Zeynep Escucha Me alegro de que me llames No quiero dejar sola a mi mujer estos días Claro Lo entiendo Así que voy a pedirte algo ¿Me traerías las grabaciones de las cámaras del hospital? En concreto las del día en que ocurrió el incidente Por supuesto doctor Te llevaré las grabaciones sin problema Muchas gracias Zeynep Que esto quede entre nosotros Eilun no puede saberlo Vale Quiero mantenerla al margen de esta investigación De acuerdo No te preocupes Mañana te llevaré las grabaciones a tu hospital No se lo contaré a nadie Vale Te lo agradezco Nos vemos mañana entonces Buenas noches Buenas noches Ali ¿Qué quería? Nada cielo Estaba preocupada por lo que ha pasado Cariño No habrías conseguido salvar a tu madre Si ella quería quitarse la vida Lo habría seguido intentando hasta conseguirlo ¿Por qué ha tenido que llamarte ahora? Creía que pasaba algo Llama cuando le da la gana Bueno, le tiraré de las orejas No te preocupes No te enfades Hablando de orejas ¿Quieres que te cante una nana al oído? Dormirás como los ángeles Ven, abrázame Voy ¿A dónde vas? Voy a donde vayas tú Hablé con Niat Me sustituirá unos días sin carabullar Vaya, vaya, Ali Asaf ¿Crees que podrán sobrevivir allí sin ti? Bien sabe Pero Ahora mismo solo quiero estar al lado de mi mujer Tal vez me he pasado de romántico La verdad es que desde que reconocí mi amor por ti Estás más empalagoso que nunca No Pero no quiero estar tanto tiempo lejos de mi mujer Me parecía raro que dejaras carabullar Pero has traído a la chica contigo Hola Hola ¿Está bien, Eilul? Sí Doctor Traigo el historial del paciente Como dijiste que me ayudarías con el caso Hablemos en mi despacho Vale Y de tu despacho entonces yo estaré en urgencias Que vaya bien Madre mía Me pregunto cómo podía respirar antes de conocer a Ali Asaf Gracias, Zainab Vamos Necesito las imágenes de las cámaras de las zonas cerca de Carabullac ¿Podríamos acceder a ellas? De acuerdo Llámame Adiós Que tengas un buen día Mi amor ¿Qué pasa? ¿Pasa algo, cariño? Te quiero No te vayas a ningún sitio, ¿vale? No te preocupes Siempre estaré a tu lado Dime, ¿qué te pasa? Y Peck me pone de los nervios Bueno Creo que eso es lo que hacen los hermanos pequeños Le he dicho algo muy feo Cuando me enfado Me cuesta mucho controlarme ¿Tú controlándote? No lo creo Esa no serías tú No cambies nunca, mi amor El café ha llegado No sabía que venía Y Lul, si quiere, le pido uno No Me pone nerviosa de todas formas Doctor, ¿seguimos? Sí Seguid con lo vuestro Veré a mi paciente Vale, cariño Se le pega como una lámpara No lo dejo en paz Me niego a creer que sea él Fatih no sería capaz de hacer algo así ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Por favor, doctora Muchas gracias, doctor Ya te lo había dicho Pienso hacer todo lo que esté en mi mano Para que mi mujer se sienta lo mejor posible Admite que has preparado la cena Porque no soportas como cocino No, cariño No es eso No seas injusta No cambiaría tu comida quemada o cruda Por la cena más exquisita del mundo Ya veremos No todo el mundo tiene el arte de quemar la comida Oh, sin duda es arte Eilul, la artista ¿Entonces la policía va a empezar a buscar a Fatih? Cielo, ¿cómo que Fatih? Deja a Fatih tranquilo y disfrutemos de la cena Vive el momento Cierto, perdón ¿Entonces tampoco podemos hablar con Suleiman? Eilul Doctor Muy bien Buen provecho Y Pec ha sido cruel contigo Yo también he sido cruel Me he pasado Después de todo, Nasrin es la mala Su hija no tiene culpa Me dije que se parece a su madre Y que es igual que ella Tienes razón Sí que ha sido cruel con ella Nadie en esta vida puede parecerse a Nasrin ¿Tú crees? ¿No nos pareceremos a nuestros padres? Bueno, eso no lo sé Pero lo que sí sé Es que nuestro hijo puede parecerse a nosotros Sobre todo a ti Aunque, a ver Yo tampoco estoy nada mal He de admitirlo Pero prefiero que se parezca a ti ¿Has preparado tú todo esto? ¿Cuándo lo has hecho? Sí, cariño, yo solo He hecho la ensalada Lo he hecho todo Todo para nosotros Mira Está bien Sé que lo evitas Siempre evitas el tema Me ha quedado claro Pero esto no me queda claro ¿Por qué no quieres hijos? No hay ninguna razón especial ¿Cómo que no hay ninguna razón? ¿No seré padre por algo que no existe? Puede ser padre, Ali Pero no conmigo Vaya Bien Vale Que te aproveche Ali Ali Está bien Me he pasado ¿Podemos olvidar la conversación? Te has pasado, Ilul Te has pasado ¿Cómo quieres que lo olvide? Dime la verdad, por favor ¿Vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos? Pero tú también te estás pasando Dame un poco de tiempo ¿Y por qué necesitas tiempo para esto, cielo? Dime por qué necesitas tiempo para esto, por favor Mira, te respeto, pero ponte en mi lugar también Tengo 41 años Es que no me quieres Claro que te quiero, Ali No digas tonterías Te quiero mucho Entonces, ¿por qué no quieres tener hijos? Es que no llego a entenderlo Perdóname, por favor Es que no tiene nada que ver contigo, Ali Cielo ¿Cómo que no tiene nada que ver conmigo? Si no es por mí Entonces, ¿por qué no quieres? Soy tu marido, ¿verdad? Vale Lo siento Está bien Te daré tu tiempo Esperaré Pero, por favor, no me hagas esperar demasiado Quiero formar una familia contigo Quiero tener hijos contigo Solo eso ¡Suscríbete al canal!